¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, seguimos aquí en Houston, Texas, lo que eran unos días que compartieron en semanas, estoy aquí con terapia. Ya saben, siempre en la jugada. Ay, no te encuentro, ahí está, ahí está, ahí está. En el transcurso de este par de semanas hemos conocido varios seguidores y uno de ellos es un muchacho que se ha portado súper chido con nosotros, nos ha llevado a varios lugares a conocer y de hecho él le mete súper duro, es como cristalero, hace música, está súper chido, aquí abajo voy a dejar la descripción de su Instagram por si quieren ir a escuchar su música. Es súper chido y lamentablemente hoy no nos va a poder acompañar porque a su hijo se puso malo, pero él nos pasó como ese conecte, nos dio una buena idea. El otro día yo fui a cortarme el cabello, como pueden ver, anda con el cabello cortadito y él me dijo, hey, te hubieras esperado, yo tengo un primo que tiene su barbería, él te lo hubiera cortado y te lo hubiera presentado, es bueno cortar un cabello. Entonces ahí es donde se me ocurrió, le dije, ¿por qué no mejor le hacemos una broma? Yo no tengo el placer conocerlo aún, se va a hacer un poco ahí como adrenalina a ver cómo reacciona y él tampoco me conoce a mí, entonces. Y algo chido también de este video es que como el otro muchacho no va a poder acompañarnos, el que es el primo del barbero, va a venir otro seguidor por acá a conocernos y también a acompañarnos a realizar esta broma. Vamos a pasar primero a Walmart, agarrar eso que necesito para que se vean los ruidos como de gases y de ahí nos vamos a ir para allá, directo a la horaria. Así es que vamos a conocer a este seguidor hasta que llegue por nosotros. Bienvenido a este muchacho, amigos, vamos a saludarlo. ¿Qué onda, Ben? ¿Qué onda, Robert? ¿Mucho gusto, eh? Igualmente, ¿miguel? ¿Miguel? Sí. ¿De aquí en Houston o qué? Sí, bueno, soy de México pero vivo aquí en Houston. ¿Oh, de parte de México? Ah, de Coahuila. ¿Cantillo, Coahuila? Yo cuando lo vi de puta, Luis Miguel, dije, tíratele en hilo, men. ¿Listo para la aventura de hoy? Sí, 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 sí. Tíratele en hilo, men. No están ahí estos, pero, esto dices el que se ascienda. Mientras haga ruido, pues, como si escucha como gas. Me troqué este, pero le tienen que hacer como gas. Oh, ese le metes ya. Ah, este, ¿no? Oh, ese. Está más chico, era. Está más chico, sí, pero... Vaya, parece terapia. Tíratele en hilo, men. Bueno, amigos, ahora sí llevamos el que va a hacer el gas para hacer el ruidito, como que me ando pedorreando. Y acá, terapia en la jugada. Siempre, siempre en la jugada. Tíratele en hilo, men. Ya nada más pagamos y directo a la barbería. Un spam ninja, se aventó un spam ninja ahí de volada, tirando su Instagram de volada. Ni terapias así de abusador. Tíratele en hilo, men. Te presenté cuando llegaste a la casa, pero ¿cómo te llamas, bro? Miguel. Miguel, Miguel. Eso es todo. ¿Qué viene con tu novia? Sí, Lesslie. Mucho gusto, mucho gusto. Mucho gusto. Ya conocen la terapia. Ya fuimos a comprar el que hace el ruido de acá, como si me estuviera literalmente cagando. ¿Cómo vamos a llegar a la barbería? Bueno, vamos a darle. Tú me ayudas a grabar. Voy a dejar aquí el tripié. Dale, dale. ¿Me llevará el micrófono? No, se ve muy llamativo el micrófono. No, pues imagínate para cola de ardilla. Pero bueno, ¿nos esperan aquí, bro? Sí, sí, sí. Cualquier cosa, deja la camioneta prendida y corremos para acá. Bien, está bien, está bien. Nosotros venimos. Dijo que era el número ese, ¿verdad? Sí, dijo que era la B. Hey, pero toma, toma. Yo te doy a ti la cámara y ya está grabando. Ya está grabando. Yo voy a grabar bajita la mano con el celular igual, porque por si ahí no se alcanza a escuchar los gases, la gente escondiendo esté activado el flash, porque si no... No, joder. No, man. No, puta vez es que lo están grabando para porno. Dale, dale. Está grabando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hey, bro. ¿Rubén? Ya. Me mandó Ismar. Oh, ok. Dice que me dijo que me puedes cortar el cabello ahorita. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Paso? No, 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 no. Ok. Hey, ¿cómo estamos? Me gusta, me gusta. Pásame. 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 ¿Pásame? ¿Pásame? Sí. Un poco de como de espuntada. Una espuntada. Me ha quedado de los lados. De los lados, pero ya se ve más o menos que está... Es que se ha cortado un poco, ¿no? Ah... Sí, nada más lo que era un poco más bajo del lado. Un poquito más arrasurado, entonces. Sí, sí. Aquí fue con un barbero. Ah, ajá. Pero... Me trae yo más... Más pelón. Ah, ok, ok. Es como un... Un pequeño low fade. Ajá. Ok. Está bien, entonces. ¿Tú te lo vas a cortar su terapia? Ah, no. Yo lo ando bien, así, man. ¿Tú me entiendas? Sí. Ok. Pues se tomó un low fade resurado. Sí. Ok. Entonces, ¿cómo te ha pasado? ¿Bien? Bien, bien. Tenemos aquí un poco... Apenas yo tengo como dos semanas en Houston. Oh, sí. Por eso le dije a tu primo que... O sea, había alguien que cortar el cabello. Oh, sí. Ok. Ya. Porque el otro barbero no me gustó como un buraco. Si tiene las cejas, van a ser seis dólares más. Ok. No, no, nada más de abajo. Sí, sí. Ok. Por favor. Está bien. El low fade. El low fade. Sí. ¿Dónde vienen o qué? De comer, andamos, ya, en una taquería. Mucho me echaron los tacos. Tacos, por favor. Sí. Sí. Por cierto, aquí están buenos los tacos. Aquí en Houston. ¿Te gustaron a ti? Sí. A mí no me gustaban mucho. No te gustaban mucho. Ah. Porque la carne estaba cruda. A lo mejor no fueron a donde allá. No tienen que ir allá para los semelos. Estaban menos también. ¿Están por aquí cerca? A cerca, sí. No, no. Unos 20 minutos, 15 minutos. Estaban un poco flojosos. ¡Ay, chihuahua! Puta. Pues que le hicieron daño a los tacos. Si le hicieron daño a los tacos. Mi madre, el que es que esté un negocio, este. No toda... No, no, no. Todavía me falta un corte y no quiero que entran. ¿No tienes un corte de suerte? Sí, sí, yo ya todavía tengo un corte más. O haces como cortes por afoimen, como por cita. Si quieres para el otro mejor le hacemos la cita para que no llegue así de imprevisto. No, está bien. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua, no te vas a caer. No, es que eso está bien. ¿Es del Magnes? Si quieres, pasa. No, 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 mejor nos acordamos rápido. Es que tengo un compromiso más a una noche. Paso a paso porque... No, 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 todo tranquilo. No quiero accidentes, no entiendo. No, 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 no. Yo ahora sé que aprieto al chiquito. No, no era pastor. O una madrecito, yo creo. Este que trae algo. Fernando, disculpa, es que... No, está bien, está bien, ¿no? Pues tú sabes, somos humanos. Sí, es que lo sacas. Te digo que... No como mucho taco, me gusta comer más ensalada, pero... O sea... ¿Va a estar bien? No, sí, sí. Yo estoy tranquilo. Te digo que... Bueno, no, estamos bien jodidos, güey. Ay, ya. Perdón, perdón. Es que... Puta, madre. Ay, disculpa, no. Es que... Creo que le hizo daño algo que comió este cabrón. Pero, güey, puta. A socar la galleta un rato. No, no. Es que ya no los aguanta, güey. Ya. No, pero démosle, démosle. No, démosle. Yo ahora sí que yo aprento la rosca. Perdón, perdón. ¿Y ya tienes el otro cordón, cabrón? Sí. Sí, tengo ya... Ya es año. Perdón, güey. Pasa, pasa. Si tiene cosa. ¿Sí tienes baño? Sí, pues sí. ¿Tienes papel ahí? A ver, ven. No me ve, porque... No me cagaron. No me cagaron. No me cagaron, Robert, ya. Yo creo que sigue, me apesta, güey. Cabrón, güey. Sí, sí. No, si quieres, cheques a ver si hay papel. Escucha. Sí. Las fracciones de la cara. Las fracciones de la cara. Las fracciones de... Ahí hay. Ahí hay. No, no, dale. Ya, ya. No estés más tranquilo. Sí, sí, sí. Sí. Es que te digo que tenemos un compromiso más tarde. Pero yo no sé si vayamos. Tenemos que ir a un club, men. Yo no sé si voy a ir hacia el club. Sí, sí, no? Para los rojos. Sí, sí, no? Para los rojos. Disculpa, disculpa. No, está bien. Siento bien jodido de los hombros. Sí, no, men. Se escucha, se nota. Entonces, van para un sitio, ¿cómo digo? Pues es un club que el segundo es de día y de noche. Oh. Pero no sé, ven, así como ando. Cuídate, cuídate. Ahora vamos por unas pastillas de terapia. Me he hecho un baño porque ya siento como que ando chicloso. Como que apenas estoy procesando. Un agua mineral o algo, no sé, por qué. Perdóname, güey. ¿Estás bien? Sí, sí, está bien. Ya. Perdóname, perdóname. Es que... Pero sí necesitaba el corte por eso. ¿Qué? No sé, sí, sí. Si quieres yo te llego a cancelar. ¿Estás bien? No sé, sí, sí. Que ya como que... Como que mucho, no sé. No sé. Ya le estamos sin tragos muy jodido, güey. Hombre, bro. Es que estamos en un negocio, bro. ¿Me entiendes? Y... Como apestan. Habíamos bajado una taquería. Mejor era de una trailer. Un camión, los tacos. Demule, bro. Si quieres ya... Ya terminamos. Un poco más. ¿Estás bien o qué? Sí, sí, no. Todo tranquilo así nada más. ¿Vas a estar bien o qué? Porque... Si quieres... No, no, no. ¿Crees que me pudieras levantar un poco más el fey? Pero lo voy a levantar, pero... No voy a... Si quieres pasar por el baño, ya me voy a gritar. No te voy a cortar hasta que pase por el baño, porque si no... No, es que... Es que... No me anda del baño. Te digo que nada más soy así como lastimado, como que... Inflamado. No sé, pero yo sé que cuando me toca cagar, yo... Yo me... Me voy a cortar. O sea... Ah... ¿Tú estás cagando ahorita? No, no. O sea... ¿Tú estás cagando ahorita o qué pedo? No, bueno. Pero... Eso sí me jodieron, ¿eh? Sí, sí. Apeta como una ardilla. Te murió. O sea... Si quieres ir a... No, no, no. Está bien. Yo estoy talentino, talentino. Ahí tengo papel, ahí tengo todo. Un pacto de respeto, ¿me entiendes? Si... Si... Si quieres usar el baño, pasa. Usa el baño, no hay problema, pero ya... Como que demasiado, yo creo. Le estoy diciendo un favor a un primo, y pues... Por... Por eso, ¿me entiendes? Sí, sí, no. Disculpa, disculpa. Pero no, no estoy para... Para andar aquí así jugando juego, ¿me entiendes? No, sí, disculpa, disculpa. Yo creo que fue la cerveza. Ya ves que casi yo no tomo. Ya quedo, ya. Si quieres, si quieres. Pero vas a dejar así el corte. Si quieres ir a... Si quieres ya, dale, dale. No, no. No, es que ya... Es demasiado, es demasiado. Pero es que... Ya quedo diez veces. Seguido. No, sí, una disculpa, pero... Démosle, es nada más... Rebajame un poquito. Te digo que no vas a quedar un poco más alto. Por eso... Por eso me fui con... Si quieres, mira, vete para el baño primero. Si no, pues... Como... Se escuchó mojado. Ahí está. Ahí mero. ¿Qué pasa con camarada? ¿Qué tiene aquí? Le hicieron daño a los tacos, bro. La verdad... No, no... No sé. Tenía chingos de clientes, pero... Si. Pero así... Andaba ahí... Cagándose en la silla, no? No, así hay disculpas, disculpas. La verdad que... No sabía que mi amigo se iba a portar así. Oiga, ya somos... Ya somos hombres. Uno no sabe cuándo quiere cagar y cuándo no. O que vaya a cagar y ya. No, de verdad muchas disculpas. La verdad no sabía que... No, pues uno lo entiende. Uno es humano, pero... Pero... Tampoco así se ha pasado. Bueno amigos, acabo de entrar al baño. Ah... Ya me ensuciaste la... La jacket de esa cosa. Hasta lo traigo escondido aquí en la... En la mano, miren. Lo pueden notar. O sea, como lo más chistoso es que... Ya traigo el cabello cortado. Porque me fui a cortar dentro de la barbería. Y el vato... Como que se sorprende también. Como que... ¿Quieres que te corte más el cabello? Porque pueden ver... Tengo el cabello recién cortadito. Se quedan más que hace dos días. Pero cuando todo viene, te voy a regresar. Porque ya vi que se molestó. Entonces como que ya me está diciendo que ya me vaya. Y pues intentar darle un poco más acá... A ver hasta qué punto se enoja. Si de verdad me corre. Y se me está cortando más bajo, miren. No sé si pueden ver. De este lado traigo el cabello un poco más largo. Y ya que ya me remarco más el fey. Pues me voy a ir todo cruzado. Ya es hora también que ya va a llegar otro al cliente. ¿Estás bien ya? Pues si le intenté un poco. Pero... Ahora si que... Tire pura agua. No... No pude atar. Ahí tú. Ah, una disculpa. Perdón, una disculpa. No, está bien. O sea... Ya estamos grandes. Estamos humanos. Somos humanos. Todo, pero... Rubén te llamas, ¿verdad? Si, si Rubén. Una disculpa, una disculpa. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? Es que me dan unos piquetes más de todo. ¡Ah! Disculpa. ¿Estás bien? Si, no, no. Todo bien, todo bien. ¿Seguro? Si, si, si. Me piquen. Estamos... Como... Tintes de cabello o cosas así. No, ahorita... Ahorita... Ahorita no. Es que se tarda mucho. Ahorita no. 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 Disculpa bruno No 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 tranquilo hermano Estamos grabando un video Estamos grabando un video porque Tu primo nos dijo que Que te hicimos una broma Si es que nosotros somos youtubers Y es nuestra primer broma que estamos aquí en Houston Disculpa No me estaba cagando Mi celular tambien al lado de acá mira Pero no te creas que me estoy cagando Y nada de eso Todo es acá en forma de broma Y a Igual la gente Me llamo Aron Yo hago videos para Youtube Todos mis videos son de bromas Y apenas unos días Tres canciones a tu primo Que le mete duro a la música Si si por eso le dice Por favor Sabes que tu primo me dijo Que te gustaba tomar Y traje una cerveza Igual lo del corte No se si te diste cuenta Vengo recién cortado el cabello Pero era como la cosa Te digo que tu primo me dijo Que el ahí con Ruben El va a revisar de una forma chida Ok gracias Igual ahorita lo del corte Nos vemos en la actualización Muchas gracias Ruben Con gusto hermano Dale Dale Ahí estamos Dale Dale ¡Gracias!